¿Y hubo cómo van? En días pasados, Mark Metrick, presidente de Saks, la legendaria y lujosísima tienda por departamentos, y la actriz ganadora del Oscar, Julianne Moore, protagonizaron la ceremonia de apertura de la nueva sucursal en el sur de Manhattan. Saks Downtown está localizada a pocas cuadras del World Trade Center y en sus 86.000 pies cuadrados, hay colecciones de diseñadores establecidos y también de algunos que son nuevos emergentes. Minutos después de esta ceremonia, hablamos con Metrick, súper importante que esto ocurra en este momento, porque como ustedes saben, lo hemos recordado toda esta semana, ya se cumplen 15 años de la tragedia del 11 de septiembre, así que esta es una forma de mostrarle al mundo que Nueva York se recupera y está más fuerte que nunca. Vean la nota. Felicitaciones, esto es fantástico. ¿Qué significa la apertura de Saks al sur de Manhattan? Creo que simplemente lleva nuestro compromiso con Nueva York más adelante y nos cimienta como el destino de lujo aquí en Nueva York. Y bueno, estamos haciendo cosas increíbles en la tienda de la Fifth Avenue, también queremos hacerlo acá. Y es un momento bien importante, el aniversario número 15 de los atentados del 11 de septiembre, algo que fue muy triste para la ciudad. La apertura de la tienda aquí significa que New York ha luchado para ser mejor, ¿verdad? Absolutamente, cuando hablamos de venir acá, de hecho, consideramos que es interesante, mucha gente pregunta que si es una gran oportunidad, realmente es una responsabilidad, necesitamos hacer parte de Nueva York, que hacemos parte de todo lo que esta ciudad representa, que sea parte de un redesarrollo de la zona, necesitamos hacerlo, yo sentí así, qué mejor que tenerlo aquí y hacerlo mientras uno necesita hacerlo, estamos aquí. Vamos a dar 10% de las vendas del fin de semana, de la apertura para el memorial de la 9-11. Queremos hacer parte de todo lo que está pasando acá. Cuando pensamos en SACS, pensamos en Nueva York, el nombre está directamente asociado con la ciudad, especialmente para quienes vienen de afuera. Tener una segunda casa, ¿cuán importante es para SACS? Creo que es crítico de nuevo, siento que ha habido una revolución en Nueva York, en cómo se percibe el lujo y las compras, y mientras sigue siendo muy importante en donde estamos en la Fifth Avenue, estar aquí se volvió igual de importante, tanto como una entrada a Nueva York, hay mucha gente que viene a visitarnos acá, que vienen acá, de verdad, que trabajan y que incluso están empezando a residir en la zona. Es muy importante cimentarnos en la comunidad y en el interior de la ciudad, es un tejido del ambiente, tener una tienda acá es crítico. Ahora debo preguntar acerca de la personalidad de las tiendas. SACS Quinta Avenida es un edificio que ya es parte del paisaje de la ciudad y aquí vemos algo distinto, hay mucho espacio, está muy abierto. ¿Fue algo que tuviste en mente al abrir la tienda? Absolutamente, no había forma de que intentáramos replicar lo que tenemos en el centro, no íbamos a lograrlo nunca y creo que de verdad nos encanta esto. Es la segunda tienda en Nueva York, no es la primera de su tipo, entonces queremos ver cómo quieren comprar los clientes y hacer un paralelo con Fifth Avenue. Queremos hacer mucho más acá y hacer que la marca sea mucho más especial.